Llegué aquí por primera vez que fue esta semana, considero que tú empiezas a ver cosas mucho más importantes acerca de la historia como los edificios de hace muchos años, tú ves también las casas que son patrimonio cultural, empiezas a conocer cosas y a ver cosas que tú dices por eso es la historia y considero que si tú estás llegando a un país, tú quieres conocer sobre ellos, pues debes saber su historia que es algo muy importante. Algo nuevo que haya aprendido aquí es el tema cuando estuve en el edificio de la asamblea, ahí pude ver cómo se juntaban todos los partidos y empezaban a hablar sobre diferentes cosas, el Partido Conservador, el Partido Liberal, todos ellos empezaban a hablar entre ellos y debatir las situaciones que van a ocurrir aquí en Fredericton, entonces considero que es algo que yo nunca había experimentado, que nunca había vivido, lo aprendí y considero que es muy bonito. Gracias. Gracias.